Música Inversores, bienvenidos, hoy les traigo esta gran acción que se llama Consorcio Ara, con clave de pizarra ARA Es una empresa mexicana dedicada al desarrollo inmobiliario, la construcción y la comercialización de viviendas Así como a la venta de terrenos y a la realización de proyectos inmobiliarios de gran escala en México La empresa tiene su sede en Ciudad de México y ha estado operando desde 1976 Consorcio Ara tiene una presencia significativa en varias ciudades importantes de México En ellas está incluida la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla y Querétaro Así como en otros lugares de todo el país La empresa se enfoca en el desarrollo de proyectos inmobiliarios de alta calidad en ubicaciones estratégicas Incluyendo zonas residenciales, comerciales e industriales En resumen, Consorcio Ara es una empresa mexicana líder en desarrollo inmobiliario y la construcción Que se enfoca en comercialización de viviendas, la venta de terrenos y la realización de proyectos inmobiliarios a gran escala en varias ciudades de México Y bueno, lo que yo vi de esta empresa y investigué Es que tiene un portafolio de propiedades que cuenta con casas ara de interés social, residenciales Con todos los esquemas de financiamiento También tiene departamentos, centros comerciales Bueno, como este que les muestro aquí Tiene su propia planta de cemento, bueno de concreto Para aminorar sus gastos, eso es muy bueno para esta empresa Tiene una especie de portafolio diversificado, muy bueno Pero a la vez riesgoso Ya que su principal negocio es hacia la construcción inmobiliaria Como ustedes saben, ahorita no estamos en un muy buen momento Pero esta empresa es buena Pero como saben, los créditos, aunque son caros por sus intereses a largo plazo Las personas siguen y continúan comprando viviendas Siguen yendo a centros comerciales También Y bueno, también esto yo pienso que va a seguir siendo beneficiado Ya que también ellos tienen muchas propiedades terrenos en Monterrey, Nuevo León Y esto con lo que ha pasado con lo de Tesla Se van a ver muy beneficiados Ya que casi las casas que ellos tienen allá en Monterrey Sus precios van de los 2 millones hasta los 8, 11 millones O sea que van a tener una buena plusvalía Ya yendo cuando llegue Tesla a Monterrey Esto también tendrá una gran plusvalía hacia esta acción Como les digo, este desarrollo de ARA Tiene comercialización de viviendas También invierte en otros proyectos inmobiliarios Incluyendo desarrollo de parques industriales Que se enfoca en el desarrollo y construcción de parques industriales Y naves industriales en ubicaciones estratégicas de México En los proyectos pueden incluir instalaciones de manufactura Centros de distribución, almacenes y otras instalaciones industriales Eso es muy bueno Tiene desarrollo en centros comerciales Consorcio ARA también invierte en desarrollo de centros comerciales Y plazas comerciales en México Estos proyectos pueden incluir tiendas minoristas Restaurantes, cines y otros establecimientos comerciales También tiene desarrollo en hoteles y resorts La empresa también se enfoca en el desarrollo y la construcción de hoteles y resorts en México Estos proyectos pueden incluir hoteles de negocios, resorts turísticos Y propiedades de tiempo compartido También tienen venta de terrenos Consorcio ARA tiene y se dedica a la venta de terrenos Para proyectos inmobiliarios y otros fines en todo México La empresa tiene un amplio inventario de terrenos disponibles Para la venta en varias ubicaciones en todo el país Bueno, como les digo La comercialización de viviendas Consorcio ARA invierte en desarrollos de parques industriales Hoteles, resorts Así que la venta de los terrenos Tienen buenos proyectos inmobiliarios y otros fines Esto es muy bueno para esta empresa Las ventajas de invertir en esta acción Es la diversificación de la inversión Acceso a propiedades de alta calidad Gestión profesional de las propiedades Eso es muy bueno Potencial de la rentabilidad De los terrenos De los consorcios inmobiliarios Participación en proyectos de gran envergadura Pero toda ventaja lleva su riesgo Y bueno, el riesgo al invertir en esta acción Es el riesgo de mercado El valor de los bienes raíces puede fluctuar Debido a la oferta y la demanda del mercado Riesgos de liquidez La propiedad de bienes raíces puede ser difícil De vender rápidamente También recuerden eso Riesgo de gestión La administración de propiedades puede ser compleja Y requerir un alto nivel de conocimiento Ok El riesgo del crédito Los consorcios pueden financiar sus inversiones con deuda Lo que puede aumentar el riesgo de impago de préstamos Ok Esos son los riesgos El riesgo de la concentración Si el consorcio invierte en un solo tipo de propiedad O en una sola ubicación geográfica Eso es muy malo Ok Existe un mayor riesgo En que los eventos negativos específicos de esta propiedad O las ubicaciones geográficas Puedan afectar negativamente al rendimiento de las inversiones Y bueno Como ustedes lo saben Es importante investigar cuidadosamente Cualquier oportunidad de inversión Antes de comprometerse Y evaluar tanto los riesgos Como las oportunidades potenciales También es recomendable consultar Y ver y seguir las acciones Ya que son de consorcios inmobiliarios Pero esto Lo que me ha mostrado esta acción Es que es muy buena Podría ser un gran A largo plazo Podría tener una gran alza Como lo dijo GBM Ok O sea que pongámosle un ojo Para ver si esto Con lo que pasó con Tesla Puede tener una gran plusvalía Y los terrenos valga más Ya que también ellos participan En Bueno Tienen consorcios en Monterrey Recuérdenlo Y bueno Vamos a checar Su análisis fundamental Y su análisis técnico Vamos allá Estamos ya aquí En el análisis fundamental De la acción ARA Bueno Recuerden que este video Lo grabo El día domingo 5 de marzo Bueno El día viernes Cerró en 3.95 centavos Eso fue muy bueno Aquí lo vemos Que tuvo un cierre El día jueves De 3.93 centavos Eso fue bueno Abrió el día viernes En 3.96 Ok Bueno Aquí ya vemos Que también Ya dejaron Órdenes de compra Ya están queriendo Comprar A 3.95 centavos Más de un millón Un millón 710 mil acciones Ok Eso es muy bueno Va a tener mucho volumen Esta semana Vamos a ver ¿Qué pasa? Pero también Igual aquí ya dejaron Sus órdenes de venta Que quieren venderla En 3.98 centavos Más de 2 millones Ok 2 millones 340 mil 700 acciones Eso también es bueno Pero a la vez Si puede caer un poco El precio Recuerdenlo Porque si tiene mucho volumen Ahorita El rango diario Ha estado El precio más bajo En 3.93 Y el precio más alto En 4 pesos Con 3 centavos Bueno En el intervalo De 52 semanas Que es un año Ha tenido un precio El precio más bajo Ha sido de 2 pesos Con 95 centavos Y el precio más alto Ha sido de 4 pesos Con 49 centavos Aquí vemos el volumen Solamente En un mes Ha tenido más de 4 millones De volumen 4 millones 354 mil 326 acciones En venta En el intervalo De 3 meses Ha tenido solamente 428 mil 557 acciones Bueno Ahorita está empezando Ya a tener volumen Posiblemente Bueno Los analistas Puedan prever Que si va a subir Esta acción Bueno Aquí vemos La capitalización De mercado Vale 4 4883 billones Esto es lo que vale La empresa Ok Vamos a seguir Con lo demás Aquí miramos El beta El beta Es una métrica Que se utiliza Para saber Si una acción Es volátil Y riesgosa Si el beta Es más del número 1 Es muy volátil Y riesgosa Pero si es menor Es menos volátil Y riesgosa Siempre la creemos Más o menos En el punto 50 Pero Aquí vemos Que está en el 0.67 O sea que Es un poquitito Volátil No, no es mucho Están un rango regular Bueno Vamos a ver El P-Ratio El P-Ratio Es una métrica Que se utiliza Para saber Si la evaluación De una compañía Si la compañía Está sobrevalorada Ok Pero bueno Más o menos Está en Si tiene que estar Entre el 10 Y el 20 Si está entre el 10 Y el 20 La compañía Está a buen precio O a un precio regular Si está más de 20 La compañía Está sobrevalorada Pero aquí vemos Que está en 8.6 centavos Eso quiere decir Que la acción Ahorita está cotizando En un precio muy barato Ok Está en un precio muy barato No está sobrevalorada La acción Y bueno Aquí vemos el BPA El BPA Es la ganancia Que por cada acción Se lleva a la empresa Y vemos que se lleva El 0.49 Por cada acción vendida También aquí vemos La fecha de beneficios La fecha de beneficios Es cuando va a entregar Su reporte trimestral Este podría ser El primer reporte trimestral Del 2023 Lo va a entregar Entre el 19 de abril Y el 24 de abril Hay que estar muy pendientes Y lo voy a subir Al canal de Facebook Así que únete Bueno Aquí también vemos El dividendo que entrega Entrega 0.23 centavos Por cada acción Me imagino que esto es anual Tiene un dividend yield Del 5.92% La fecha de exdividendo Aquí nos marca Que es en 12 de julio Más o menos Ha de pagar El dividendo en julio Ellos tienen un precio Que piensan Que va a llegar Hasta este fin de año En 4 pesos con 61 Y bueno Como ustedes lo saben GBM Y la bolsa mexicana De valores Ellos prevén Que tenga un precio De 12 pesos O sea Que hay que seguir Analizando esta acción A ver que pasa Vale Vamos a meternos Aquí a los analistas A ver que dicen ellos Los analistas De aquí de Yahoo Finance Bueno Lo están siguiendo 5 analistas Ellos Ellos dicen Que por el momento Tiene un rendimiento Bajo Pero bueno Como ustedes lo saben Tiene un precio Muy bajo Por eso Pero ahorita Todavía no tiene Una alza muy grande Solamente un analista Dice que compres Y una solamente Un solamente En la lista Dice que mantengas Pero como nos damos cuenta Aquí a mediano plazo Nos marca Que puede valer 4.61 centavos A largo plazo Nos marca Que puede llegar A valer 5 pesos 3.35 centavos Y su precio Bajo Nos marca Que puede valer Como 3.60 Entonces estamos Aquí en el precio Actual De 3.95 Eso es muy bueno Vale Estamos a cotizar En un precio Muy bajo Vamos a checar Los dividendos Solamente aquí Métete Aquí ponle Solo dividendos Aquí ponle Mensual Aquí ponle A 5 años Para que veas Cuantos dividendos Ha pagado En los últimos 5 años Pasados Bueno Si nos damos cuenta Que paga Entre julio Y agosto Los dividendos Es Su dividendo Es anual Ok Pero ha ido aumentando Su dividendo Poco a poco El último dividendo Que entregó Fue de 23 centavos Eso es muy bueno Ya que la acción Como ven Vale Vale Pesos Vale muy poquito Y entrega Un dividendo Pues no es muy alto Pero bueno Si Podría tener Una gran alza Con el futuro Esto es bueno Tan siquiera Se va aumentando Su dividendo Cada año Aunque sea de a poquito Bueno Vamos a checar Otra métrica A ver Que más pueden Encontrar aquí Vamos a meternos Aquí a su financiero Bueno Y como vamos viendo Desde el 2019 2020 2021 Ha ido aumentando Sus ingresos Sus costes de ingresos Han Todo ha cambiado Todo va subiendo Poquito a poquito Ok Y bueno Aquí también nos damos cuenta Que desde el 2021 Hasta ahorita Hasta el 2022 Que fue su último reporte Del año pasado Ha ido subiendo Ha aumentado Sus ingresos Poco a poco Porque como ustedes saben Estamos en pandemia Y todo esto Nos ha afectado Muchísimo Pero como aquí Lo vemos Todo va muy bien Bueno Vamos a checar Ahora su análisis Técnico A ver que nos dice Bueno Ya estamos aquí En el análisis Técnico Vamos a checar Cómo está A largo plazo A corto plazo A ver cómo va Esta acción Bueno Aquí la vemos A corto plazo Con el MA Cross De 5 y 21 días Bueno Aquí ahorita vimos Que estamos en una tendencia Bajista Pero aquí nos marcó Una entrada Bueno Aquí Aquí posiblemente Aquí ya vamos a entrar En una tendencia Alcista A corto plazo Recuérdalo A corto plazo Tienes que seguir Checando la acción Para ver Cómo va siguiendo Con el futuro Va que va Pero como vemos Aquí tuvo Una tendencia Alcista Desde a principios Del 2022 Es muy bueno Bueno Aquí vamos a checar Su precio más alto Que ha tenido la acción Que fue más o menos En el 2018 Tuvo un precio De 7,96 centavos Va que va Pero como recuerden Esto empezó La pandemia Y todo se vino abajo Posiblemente Lleguemos en un precio A ese precio Estaría muy bien Posiblemente Si lleguemos A los 12 pesos Pero a largo plazo Vamos a seguir checando A ver Que es lo que nos muestra A largo plazo Vamos a ver Las Recuerden Esta es la C más De 50, 100 y 200 Bueno Esto es muy bueno Aquí ya estamos Nos está marcando Un cambio de tendencia Alcista Y bueno Aquí está La tendencia bajista Del año pasado Estuvo en 200 100 y 50 Pero aquí ya vemos Que ya cambió La línea de 50 Ya va arriba Aquí vemos Que apenas acaba De cruzar la línea Verde en medio Que es la de 100 Y la de 200 Está abajo Esto nos indica Un cambio de tendencia Ok Aquí podemos Entrar en una tendencia Alcista Ahorita A largo plazo Ok Vamos a seguir Checando Les digo Que puede tener Una gran alza Ya que Tesla Va a llegar A Monterrey Y va a tener A lo mejor Bueno Por las ventas De casas Va a ser beneficiada Y bueno Aquí vamos a ser Para Bolixar Igual a corto plazo Lleva 4 días De alza Esto es muy bueno Esto es una tendencia Bajista Cuando están Los touches arriba Es una tendencia Bajista Pero aquí estamos 4 días De tendencia alcista Ok Guardemos los indicadores Y vamos a ver Nuestro super trend Bueno Aquí vamos a ver Primero Las bandas De Bollinger Bueno Aquí Vemos que aquí Ya rompió La resistencia Que está aquí en medio Si podemos llegar A un precio objetivo De 4 pesos Con 6 centavos Va que va Y bueno Esto si sube Pero yo siento Que si Marca tendencia alcista Tiene que llegar A ese precio objetivo Pero igual Si llegara a caer Su precio Más bajo Objetivo Sería de 3 pesos Con 73 Bueno Aquí lo que vamos a ver Esperemos que vaya subiendo Ya que nos marcó Tendencia alcista A corto plazo Y a largo plazo También Bueno Vamos a checar También Que aquí Como siempre se los he dicho Tiene subidas Y tiene bajadas Así que no te espantes Cuando compres alguna acción Y sube y baje Ten por seguro Que va a ir subiendo Solamente Hazle bien Su análisis fundamental Y técnico Y así no vas a tener miedo Si tu acción Sigue cayendo Porque va a tener Que subir otra vez Vale Aquí vemos el super trend Que nos está marcando Por el momento Una tendencia bajista Pero Como les digo También aquí nos marca Que es a corto plazo Tiene que llegar A ese precio Más o menos Objetivo De más de 4 pesos Para que comience La tendencia alcista Bueno Vamos a checar El estocástico Como les digo El estocástico Aquí solamente Si tu la quisieras A corto plazo Compran la parte de abajo Como les he dicho En otros videos Abajo Compren En medio Solamente Mantengan Y arriba Vendan Ustedes Si son traders O si quieren comprarla Y no perder dinero Pueden comprar solamente Las partes de abajo A largo plazo Igual compra solamente En las partes de abajo Ya que así ya no perderás dinero Y tendrás una gran ganancia Aquí vemos que estamos Como experimentando Aquí una tendencia Como que nos está Marcando una tendencia Bajista Pero Los otros indicadores Marcan una tendencia alcista O sea que aquí Va a seguir subiendo Entonces si puede llegar A su precio objetivo Ahorita de 4 pesos Pero Ya se nos pasó Un poquito La línea Pero hemos comprado Cuando estaba En la parte de abajo O sea que ahorita Pues yo trataría De esperarme A que caiga Como les digo Siempre cae Siempre llega En la parte de abajo Pero igual aquí El MACD Nos está marcando Que si va a tener Una tendencia alcista O sea que Siganla viendo En la semana Y van a ver Como si va a subir El precio Como les digo Este video lo grabo El día domingo 5 de marzo Van a ver A lo mejor Cuando suba el video Ya van a ver Que esta acción Ya subió de precio Ok Pero para mi Es muy buena Tiene buenos fundamentos Yo sé que a largo plazo Pueda tener una gran alza Por la plusvalía De Tesla Yo digo que si Podría llegar A los 12 pesos Pero a lo mejor No este año Posiblemente si A 2 3 años Si puede llegar A 12 pesos Pero Pues también Entrega dividendos Es una buena acción Pero bueno También te recomendaría Que fueras Y voltearas A ver las fibras Las fibras También aparte De que son Igual Inmobiliarias Tienen algunos Beneficios fiscales Eso también Es muy bueno Pero Si tu quisieras Entrarle A esta acción Para mi No es tan mala Que digamos Porque si puede Tener una plusvalía Recuérdalo Puede tener una plusvalía Mínimo este año Si tiene que llegar A sus 7 pesos Ok Bueno Espero te haya gustado El video Esta acción Es buena Solamente recuerda Lo que también Es a largo plazo O a un corto Mediano plazo Va que va Bueno Espero te gusten Los videos Síguenos en Facebook Te espero allá Y bueno Aquí te dejo Otros videos También para que Sigas aprendiendo Muchísimas gracias Por vernos Y nos vemos En la próxima Bye Bye